La motosierra, el ajuste presupuestario y el cierre de sectores o el de financiamiento de muchos sectores afecta a todo el Estado, muy particularmente a varias áreas de lo que supo ser el Ministerio de Agricultura. En este caso vamos a hablar del programa Pro Huerta, que quizá muchos no lo conozcan, pero tiene una función muy limitada quizá ahora y muy importante para muchos sectores. Para eso estamos con Roberto Cittadini, él fue coordinador del programa entre 2006 y 2003, él es sociólogo, tiene un doctorado en políticas rurales, bueno ahora nos contará un poco, por ahí no sé exactamente, ese es el título. En Francia, bueno gracias por atendernos Roberto. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comentar sobre el querido programa Pro Huerta, en el que estamos muy preocupados justamente todos los que hemos sido parte del programa y que lo hemos querido. El Pro Huerta en realidad no es el Ministerio de Agricultura, sino es una política integrada del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora sería, como era, Capital Humano, y el INTA. O sea, si bien el INTA pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Agricultura también, o sea, a Secretaría de Agricultura actualmente, de alguna manera sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo trabajaba el Pro Huerta o cómo trabaja? Muy limitado. Sí, básicamente es una política de promoción de la producción de alimentos. O sea, Pro Huerta nace fin de los 90, no, principio de los 90, fin de los 80, principio de los 90, con una situación de emergencia, como tantas de las que hemos vivido, con una estrategia. Propuso un grupo de gente que fue bien recibida, Daniel Díaz fue el primer coordinador de Pro Huerta, y que consistía básicamente en promocionar la producción a través de la huerta familiar de verduras, también con frutales, después, más adelante se agregaron animales de granja, como gallinas o conejos, y fue un programa que fue muy exitoso de entrada. De entrada fue muy bien recibido por las comunidades, se trabaja con los sectores más carenciados, aunque no es excluyente. En los barrios, en las comunidades, es urbano, periurbano y rural, en tres niveles se trabaja. En lo urbano, bajo el concepto de agricultura urbana, que es una cosa muy interesante. Y básicamente, bueno, una familia en el terreno que tenga, que disponga o que consiga prestado, se le enseña a producir en 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, sería una muy buena huerta ya, que puede abastecer bien a una familia en lo que hace a verduras, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, este programa, ya te digo, fue muy bien aceptado por las comunidades y rápidamente se extendió a todo el país, y a partir de esa fecha se consolidó y se mantiene hasta la actualidad distintos gobiernos que han pasado con distintos sitios políticos, han reconocido la importancia estratégica del programa en todo el área de lo que es seguridad alimentaria, digamos, ¿no? A ver, ¿qué era? Por ejemplo, le daban semillas y formación para poder tener esa pequeña huerta en un terreno pequeño, digamos, no hace falta ser un terrateniente, justamente eran familias de sectores humildes, y de alguna manera lo que entiendo promovía era una suerte de soberanía alimentaria en pequeña escala. Exacto, exacto, como dicen muchos, no darle el pescado, sino enseñar pescado, o sea, cabe perfectamente en este caso, y sí, en una pequeña escala pueden producir proveerse del 70% de necesidades de verduras, básicamente, ¿no? Y de frutas, y eventualmente si incluye las frutas también. Pero no es solo la posibilidad de alimentarse, la posibilidad de recomponer autoestima, de ser protagonista de su soberanía alimentaria, como decías vos, de trabajar en comunidad, porque proveerse básicamente un programa muy integrado a la comunidad, o sea, lo implementa, como decías, se da un kit de semillas, se facilita un kit de semillas a los que lo necesitan, y hay un acompañamiento técnico, es una red de técnicos del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social, al principio eran casi todos contratos del Ministerio de Desarrollo Social, poco a poco el INTA fue absorbiendo muchas de esos contratos, realmente por eficacia del programa, por las capacidades que se fueron generando, quedan actualmente unos 43 contratos en el Ministerio de Desarrollo Social, que son los que no se han renovado hasta ahora, lo que hace realmente es un síntoma de la desatención hacia el programa, digamos, no se han renovado los contratos, ni se han renovado el convenio, ahora lo vamos a explicar. Y además de los técnicos, hay una red de promotores voluntarios, de instituciones que se integran al programa, o sea, muchos vecinos, gente que ya ha hecho su huerta, o maestras de escuelas, agentes sanitarios, etcétera, toman la herramienta de ProHuerta como una herramienta de estrategia de la promoción de la comunidad, de la organización comunitaria, entonces tejen redes y acciones en todos los rincones del país. Muchas veces en los sectores más alejados de la urbanidad, digamos, antes que llegue el INTA como institución, llega el ProHuerta, el brazo de ProHuerta ha llegado a los rincones más alejados, digamos. Y me imagino... No, con un costo muy bajo, no, digamos, no estamos hablando de un programa que incluso en esta lógica del Excel y de recortar gastos tenga un peso presupuestario muy alto, no, digamos. No, 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 porque además, digamos, si lo consideramos como parte de la política de asistencia social, comillas, la plata destinada a ProHuerta se multiplica porque, o sea, la red es capaz de producir una cantidad de alimento mucho mayor del costo que tiene el programa. O sea, hay un estudio realizado que muestra que hay tres veces más de producción que lo que costa el programa. Si esa plata se destinase... Claro, porque además si tenías un tercio de lo que el programa puede aportar en la alimentación, por ejemplo. Claro. Pero no es una sola cuestión de la técnica, sino que además genera capacidades, como decíamos antes, capacidades técnicas, organizativas, de autoestima, o sea, tiene bondades de todo tipo. O sea, se utiliza mucho, por ejemplo, las recuperaciones, las estrategias de organización que trabajan con adiciones o con cualquier tipo de carencia, la huerta es una herramienta formidable. En las escuelas, ni hablar, las escuelas, está calculada más o menos un 25% de las escuelas, se incorporan en la huerta como en su estrategia pedagógica y es una herramienta formidable a los docentes que realmente les interesa incorporarla porque a través de la huerta pueden ver múltiples disciplinas y actividades. Desde la historia local hasta la geometría para calcular la superficie, manejar los tiempos, la biología, etcétera. Todas las baterías pueden ser atravesadas por la huerta y eso enriquece y da una dinámica diferente en lo que es la formación. Bien. Y además entiendo con un reconocimiento internacional muy importante, ¿no? Digamos, es un programa que se llegó a exportar a otros lugares, que, digamos, como vos bien decías, digamos, todos los gobiernos, mayor o menor medida, incluso lo reconocieron su función y al reconocimiento internacional, creo que, ¿no? Alguna vez hablamos de una experiencia en otros países. Sí, eso es muy importante. Ya me ha tocado presentarlo porque hubo reuniones en la FAO, en Roma y nos invitaron y se les ha presentado y ha sido realmente valorado y casi como que no hay antecedentes a un programa de tal vastedad, digamos, porque hay muchos programas, la FAO hace, pero son muy puntuales, acotados, de corta duración y el impacto que genera es muy limitado. Este es un impacto perdurable que se ha generado y una de las experiencias internacionales más destacables, o sea, ha habido muchas en América Latina, pero la de Haití es la más destacable porque ahí hubo un convenio en la época que Argentina era parte de la cooperación internacional, que se estableció en Haití. Con los cascos, ¿no? En su momento. La crisis política y humanitaria que existía y hubo un programa con fondos que pusieron algunas ONG, una ONG española, canadiense, etc. Se armó un programa, un programa en Haití, donde dos técnicos nuestros, uno más, pero principalmente Pancho Zelaya y David Arias Paz, que son unos de Santiago del Estéreo y otros de Tucumán, ellos estuvieron a la cabeza, digamos, de la formación de técnicos haitianos, que se formaron, si no me equivoco la cifra, 24, 25 técnicos haitianos, que instalaron en Probuerta en distintos territorios de Haití y lograron tener más de 2.000, 3.000 promotores que trabajaban en las comunidades y que fue hipervalorizado. Yo no estuve a cargo de eso, pero me tocó ir a supervisar una misión y, bueno, era emocionante cómo estas poblaciones haitianas, las familias valorizaban y se enorgulleciaban de pertenecer a Probuerta. Realmente es una cosa muy linda. Y, bueno... No, digamos, con este reconocimiento internacional, con la función que cumplió, digamos, en términos, digamos, de soberanía alimentaria, digamos, de asistir a gente que quizá no le llega incluso al bolsón porque está en un lugar tan recóndito de la Argentina, en algunos casos, con la función formativa que nos planteabas, ¿por qué se desfinancia? ¿Por qué no se renuevan los contratos? ¿Por qué este gobierno, digamos, casi que se empecina en destruirlo? Sí. Vio dos cositas más que me quedaron pendientes de la importancia de Probuerta y después vamos a eso, si te conoces. No, una es que, cuando hablábamos de la semilla, la semilla está producida por una red de pequeños cooperativistas de la provincia de San Juan, que se dio a través de un proyecto del INTA, que es también toda una comunidad de pequeños productores donde se van a ver, se verían muy afectados y se interrumpe esto también porque si bien ellos venden a otros sectores también, el principal cliente es el Probuerta y son familias que se han empoderado, que ya tienen segunda generación produciendo semillas de muy buena calidad, que son variedades, o sea que esa es una condición del Probuerta, digamos que la variedad se puede reproducir, de hecho nosotros seguimos entregando el kit de semillas, pero hay mucho huartero y proponemos eso y que produzcan sus propias semillas y que año a año se emancipen cada vez más, eso también es un proceso que buscamos. No, y la otra cosa, un aporte muy importante del Probuerta es el hecho de trabajar con una tecnología diferente, digamos, nosotros en el Probuerta no se usan agroquímicos, no se usa ni para control de maleza ni para fertilizar, porque se trabaja con un enfoque agroecológico, que es buscar que el suelo se enriquezca a través del reciclaje de nutrientes, del compostado, de la combinación de cultivos y que los problemas de maleza, enfermedades se hacen a través de técnicas que están basadas en el buen manejo de la biodiversidad. Eso ha sido un aprendizaje que los técnicos que se esperaron por el Probuerta tuvieron que hacer, porque la universidad no lo forma al principio, y hay que capacitarse aparte. Y eso ha permeado y ha sido un fermento importante para todo lo que es el desarrollo de la agroecología ya en otras escalas, escalas medianas y grandes que hoy día son muy importantes y anticipan, digamos, un futuro posible para la agricultura mucho más virtuoso que la actual de gran producción de insumos, de bases agroquímicos, y que tenemos serios problemas de contaminación, de producción de enfermedad, de deterioro de los recursos productivos, etcétera. Todo un temazo para hablar. Pero bueno, desde su pequeña semilla ha tenido un peso importante en avanzar hacia eso. Y que en definitiva tiene que ver con la diferencia entre producir para exportar un grano para alimentar chanchos en China, por poner un ejemplo así grosso, y producir para comer acá en la comunidad, en la casa, digamos, es como la gran diferencia. Sí, está eso, aunque también, digamos, porque Argentina no va a dejar de exportar, cambia el modelo, pero también se puede exportar de más calidad, se puede exportar sin necesidad de taparnos agroquímicos, nosotros, producir agroecológico, orgánico, y exportar inclusive con más valor. O sea que no es el argumento, muchas veces el argumento es si necesitamos divisas, no tenemos más remedios que aplicar este modelo. No, no es así. Lentamente se puede ir convergiendo hacia un modelo mucho más virtuoso y con más potencialidad del mercado internacional también. Bien. Vamos a tu pregunta. Sí, ¿por qué se está ajustando? ¿Por qué se está intentando destruir un programa que es tan virtuoso y que tiene ese reconocimiento a las comunidades a nivel internacional? ¿Por qué? Y podemos hacer una hipótesis porque nadie nos dice, nadie dice por qué, digamos. Yo aclaro que yo no estoy en el INTE actualmente, yo estoy cuidado, pero bueno, más o menos uno maneja la información. Y el problema inicial es que no hay interlocutor prácticamente, o sea, salvo los sectores imprescindibles, digamos, no hay cuadros de gestión en casi ningún, en muchos de los ámbitos. Acá en este caso en particular ha habido en algún momento un interlocutor que se empezó a discutir, empezó a explicársele de qué era el programa, porque no lo conocían y bueno, se quería negociar para avanzar, porque esto se hace, todos los años es un convenio donde se estipula el presupuesto y se hace un convenio de ahora capital humano tendría que ser y el INTE para implementarlo en el año donde está el presupuesto para comprar las semillas, el presupuesto para los gastos operativos, para la movilidad, los contratos que estaban pendientes y no hubo posibilidad de, hay un documento preparado, firmado de parte del INTE pero del Ministerio de Seguridad Social no hay respuesta, tampoco nadie hasta donde yo sea ha dicho no, no vamos más, pero no pasa nada, digamos, entonces es una muerte por inanición lo están dejando morir claro, 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 la realidad es esa, ahora, ¿por qué? creo que, bueno, porque, bueno, escuchamos el otro día el discurso del presidente, lo único que importa es el ajuste fiscal, digamos, entonces, por vuelta, cae la volteada con muchos más y todas las virtudes que nosotros podamos decir en principio no son fáciles de escuchar, hay una fuerte movilidad en este momento de las comunidades, de los técnicos, de los promotores, poniendo el valor del programa y generando protestas o reclamos, múltiples notas, o sea, se busca, esto ha pasado ya en otra oportunidad del año 2000, en la época de la alianza, hubo varios meses que no que no se prorrogó el programa, que se empezaba a discontinuarlo y hubo una fuerte reacción social e institucional que, bueno, revirtió esa decisión, ojalá pase lo mismo, ojalá pase lo mismo con la universidad, bueno, la movilización de ayer creo que fue muy importante en ese sentido y debería ser un llamado a la atención de que no, no se puede tomar decisiones tan arbitraria. Ahora, parecería, Roberto, que el ajuste en estos sectores, digamos, hablamos de un programa que no tiene un presupuesto enorme, no tiene que ver con el objetivo del déficit cero que tanto busca el gobierno o que es casi el único objetivo que busca el gobierno, sino casi me animaría, no sé qué dirás, a un objetivo o un sentido ideológico, ¿no? Porque lo mismo podríamos pensar de cómo caen en la volada agricultura familiar, digamos, esta cuestión de decir, bueno, el campo es para lo que es el único campo que ellos entienden que es un campo productor de divisas o generador de divisas o generar divisas en ese modelo del agronegocio y después, digamos, no importa nada más y de hecho eliminar esos otros campos, esas otras alternativas pareciera ser como un objetivo hasta ideológico, ¿no? O por ahí me equivoco. O incluso destruir comunidad, ¿no? Que es lo que decías vos y el catáver. Seguramente tiene que ver con eso y muy importante que ha mencionado agricultura familiar porque, bueno, nosotros no planteamos, yo no planteo el Pro Huerta aislado del resto, digamos, ¿no es cierto? Acá hay toda una especialidad que se ha generado en los últimos 20 años, de valorización, de valorización, reconocimiento de la agricultura familiar, tanto en el INTA, con los programas como el Pro Huerta, cambio rural, etcétera, pero también desde el Ministerio, con el Programa Social Agropecuario, después del Instituto Linapsi de la Agricultura Familiar, que ha sido una red institucional de apoyo, de acompañamiento a un reconocimiento de la agricultura familiar que antes era invisibilizada, que hoy tiene visibilidad, tiene muchos desarrollos, muchos logros, está vinculado a lo que hablábamos de la agroecología porque hay una tendencia mayor en la agricultura familiar a manejarse con un esquema agroecológico y hay organizaciones que se han constituido, pero, bueno, eso tiene que ver también con estas políticas activas que se han generado y que hoy prácticamente las están desarmando todos. yo creo que no va a implicar que desaparece el sector porque el sector va a estar y la van a seguir peleando porque ya hay una organización, pero obviamente que ya de por sí están en un juego en una cancha inclinada porque están todos los incentivos y son para el agronegocio sin el apoyo y sin el acompañamiento se va muy en dificultad cuando muchas veces tienen que trabajar en condiciones muy desventajosas con alquileres onerosos y bueno estábamos con una ley para la agricultura familiar que faltaba reglamentar y que había que avanzar y ahora ni siquiera la consideran la agricultura familiar con esta política. Entonces, sí, realmente ahí hay una cuestión seguramente que podemos considerar ideológica o de que no se prioriza eso, se prioriza nada más el negocio y las cuentas y bueno, acá para el negocio y las cuentas aparentemente no es rentable. en la práctica no es tan así porque en la práctica son los que producen los alimentos para nuestros alimentos entonces aquí tampoco va a ser negocio para las cuentas públicas porque se le va a complicar ese eslabón digamos que es la producción adhesiva de alimentos. Sí, 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 sí es el corto plazo y el mediano y el largo también llegás a un déficit fiscal hoy pero el día de mañana cuando tengas poblaciones que no tengan que comer vas a tener que acercarles un bolsón y eso va a ser mucho más caro digamos está pensándolo en esos términos que son términos o importar alimento como suele pasar Roberto gracias quizá la charla sobre los modelos y la contraposición de modelos agrarios y los distintos campos distintos campos perdón y la agroecología que para otro día es interesante con gusto quizá si algún día te tenemos acá por Buenos Aires podemos hacer una mesa ahí y charlarlo también con alguien del sector más bueno tuvimos a Eduardo Cerdá en su momento pero bueno podemos ver quizá de ampliarlo gracias por el tiempo Roberto y esperemos gracias a ustedes ha sido un gusto compartir bien esperemos que te dé un poquito marcha atrás con este desguace del sector ojalá esperemos bien bien chau